No, ¿qué tenemos? Hola, ¿no? Hola, 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 ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Hace 10 minutos estamos diciendo hola, Babi, ¿cómo está Babi? No, ¿sabés qué me pasó? Estás de mal humor, estás de mal humor. No, me pasó ayer que... Bueno, varias cosas. Primero, que tuve que denunciar el teléfono. Nosotros somos tus psicólogos. Que tuve que denunciar el teléfono por amenazas y series de cosas. Lo tiene la DDI de San Isidro, está todo investigado, ya está todo bajo control. ¿Otra vez? Sí, no, cada tanto te lo hacen. ¿No te hicieron nunca eso? ¿Amenazas al celular, al WhatsApp? Porque los tuyos no están. Yo mi teléfono... A mí sí. No, en redes sociales sí. No, no, no. Es que yo no uso redes sociales. ¿Sabés qué me pasó? ¿Pero qué te ponen? Cometí un gran error. Te voy a matar a través de la cuerpo de plomo, boludo. No, son mentiras. No, no me preocupa. No, no importa. No, la denuncia la tenés que hacer igual para que no sean boludos. Claro. No, el tema es que... ¿Tres días el número aparece? Que es un WhatsApp. Sí, aparece todos los números. Ah, son boludos. Son boludos. Por eso lo denuncie, porque son boludos. Mr. Vint. Claro. Si lo van a hacer, acá no bien, ¿no? Ayer cambié el aparato porque no andaba bien y me entero por los técnicos que me quisieron entrar muchas veces al WhatsApp. Ah, si ven el tuyo vas a ver que prueban de todas las formas de entrar. Mirá vos. Sí, 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 estamos siendo bastante controlados. Se van a aburrir, no van a encontrar nada. A mí tampoco. Chicos, ¿qué tienen para mañana? Yo tengo muchos videos y fotos de minas en bolas, nada más, que me mandan todos los amigos que contribuyen con mis matrimonios. Enseñando gente, ¿no? Claro, claro. Tenía otro que era Marcelo Aspiz, que me mandaba videos de gente que le cortaban la cabeza, paracaídistas que no se le abría el paracaídas, un sádico y lo bloqueé. ¿A ustedes les gustan ese tipo de material? No, 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 es una mierda eso. No, no. ¿Lo de las minas sí te gustan? Sí, claro. ¿A quién no les gusta? Obviamente. El tipo de capitado en Brasilia no. Es muy de varón, ¿viste? No, es que hay que... Solo nos queda mirar, Johnny. A quienes solo nos queda mirar, solo nos queda mirar. Contemplar. Contemplar. Hay una cosa que realmente hay que reconocer, más allá de las feministas, que no hay nada más bello en el mundo que el cuerpo de la mujer. Absolutamente, y no hay nada más feo que el cuerpo de la mujer. Y no hay nada más feo que el cuerpo de la mujer. Bueno, depende, supongo que para las mujeres debe ser al revés. No, no, lo dicen las mujeres, ¿eh? Lo dicen las mujeres. Las mujeres dicen, el cuerpo de la mujer es más lindo. El cuerpo de ustedes es horrible, pero es lo único que hay. Exactamente. Entonces, él dice... No, las mujeres son 20 veces más lindas. No, pero no. La mujer es la belleza y la fealdad es el hombre. Claro, totalmente. Bueno, en algunos casos se pone de manifiesto esa posición. En esta mesa, ¿no? Nosotros. No, Lucas, que... Lucas y Ete son flaquitos, medio adonis, pero... Sí. Miren, yo les mostré una foto de traje mía desnudo. Muy bien, muy bien. Llegar a poco eso. Comieron, comieron, cerramos el pase. Por eso te amenazaron, Mavi, por estar divulgando ese material. No, yo termino con las amenazas, manándole, remanándole mi foto desnudo. Haga la mierda. De hecho, el hacker ingresó a tu sistema y borró las fotos. Entró para borrarla. Me hackeó las fotos. Pero no para distribuirla, para borrarla. No, pero no hay nada más lindo que el erotismo, así como en la edad media, en toda época la mujer fue el símbolo de la belleza. Sí, pero el erotismo para mí, mirá lo que vamos a hablar, ¿no? Es que es profunda la charla de mí. Mejor hablar de esto y no de Isi. Y no de Alvaro, te juro, te juro por Dios que... Eso en el país anda bien. La desnude es como demasiado. O sea, la sugerencia es más... Ah, te gusta más la sugerencia. Sí, el trapito. Pajé. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo me dijeron? No, pajé. No, porque claro que ustedes no... Cancheros, cancheros. Son muy cancheros. No en el sentido que vos crees. Miren que de ese equipo formamos parte todos. Que son muy cancheros. Miren que de ese equipo hemos jugado todos. No, y muchos partidos. Ha sido... Coincido que la sugerencia es mejor. Haciendo un aluvión... Sí. La cuarentena. ¿Un aluvión de qué? De desnudos. Porque con la cuarentena mandaba a todo el mundo aburrido. Ah, sexting. Sí. No, no. Cualquiera. No, pero viste que la... La verdad es que la recomendación... Fue sugerido... Fue recomendado. Feliz julio, feliz enero. Traten de no tener sexo. Sí, sexting decían. Sexo virtual. Dijo eso Alberto. No, un chico del Ministerio de Salud divino. ¿Eso funciona? ¿Funciona? Sí. No sé, no, no. A ver, Lucas... No me cosifiquen. No me cosifiquen. Basta, Lucas. Terminá. Todos sos vos, viste. Cuando les pegan siempre al más agraciado. Al más débil. Que si conocés a alguno, traelos. No, pero a las chicas que están acá les vamos a mostrar fotos nuestras. No, por favor. No, muy cuidado. Tapándonos con la mano. Si no toco un dedo, tapamos tu mano. Pongo una cosa sola de Alberto. Yo sé que ya estás harto. Ya te escuché. Tres horas. Estoy harto, estoy podrido, te voy a dar la cabeza. ¿Vos sabés? Te digo... Te tienen que deshualichar a vos. No, Johnny. Me levanto aburrido de Cristina, Alberto. Ah, a mí también. Ya tengo las bolas. ¿Te ganaron? ¿Eh? ¿Te ganaron? ¿Te diste por encima? No, yo sigo peleando, pero... ¿Sabés qué? Es muy feo cuando sos vencedor pelear. Ah, pará. Estás escribiendo Débora Plager. Sí. Dice... No digan pavadas, por vos. No digan más pavadas. ¿Vieron bien algunos cuerpos masculinos? Claro. Vos casada con pagano, callate la boca y anás a la comida. Te venís a la... Qué machirura. Débora es perfecta. Débora es la mujer perfecta. No sabía... No sabía de... Y mi mujer. Claro, por supuesto. Después de eso. No, no la había visto. Cuando se rumoreó que podía llegar a ser compañera nuestra. Sí, sí. En un momento que fue... No sé si estoy diciendo inconveniente. Probablemente sí. No, no. Ah, que casi venía a nuestro programa. Sí. Sí, sí. Estuvo a punto. Bueno. Y había una foto bastante sugerente. O sea... Otra vez, otra vez. Es muy linda. Es muy linda. Es muy linda. Pero yo le voy a contar algo. Es inteligente. No, eso ya sabía por la televisión. Buena compañía. Es muy buena compañía. Yo tengo algo más. Tengo algo más de él. De él. Si no puede hablar, porque yo lo conozco. Y dormí desnudo con pagano. ¿Dormiste desnudo con pagano? No, haga más declaraciones, Bavi. No. ¿Qué es esa imagen? Sí. No, yo te dejo. No, peor para mí. ¿Y sí? Fuimos a Miami. Bien. Nos tocó una habitación de dos con él. Era hace muchos años cuando Daniel pagaba la suite de él. Y algunas habitaciones así compartidas para nosotros. Qué buena onda. Sí, divino. Entonces, yo me baño y me acuesto. Y por ahí siento un tipo que se mete en la cama desnudo y me abraza. Estaba peludo, además, mi mujer. Era José. El marido de Débora. A las trompadas los dos adentro de la habitación. Él tenía su cama al lado. Y ahí me ha llorado de risa a mi hermano, José. Pero realmente tampoco está casada con... Ah, te está duplicando la apuesta. ¿Qué dice? Me dice, pero no es el único cuerpo que miro, Babi. ¿Qué te pasa? ¡Epa! ¡Epa! Yo creo que habría que sacarla. Mañana, hoy, ya. Ahora, que hable ahora. ¿Qué hable ahora o calle para siempre? Esto es muy bien, muy bien. Pará, 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 pará. Vamos a hablar así, rápido. Ay, Dios. Dios. Segundito. Espera, a ver. Esto es producción en vivo. Radio, oh, vivo. Segundito, segundito. Están todas las productoras cagándose de risa de otra cosa y nosotros... Hola. ¿Cómo les va? ¿Por qué no miran bien los cuerpos de los hombres más allá del espejo? Porque vos estás, por ejemplo, bailando con todos esos de los de Tinelli... Ya no está más. Bueno, estuviste. Bueno, no importa, pero yo los toqué, Babi. Tienen todo marcado. ¡Uh! Tienen cuerpos espectaculares. ¿Por qué decís que el cuerpo de la mujer es el único cuerpo bello? Tienes razón. Pero, pará, vos... Tienes razón. Porque a mí no me gusta... Coincide conmigo, yo dije lo mismo. Tienes razón. A mí no me gusta el cuerpo... Aparte, ¿el David de Miguel Ángel qué es? El símbolo de la belleza masculina. ¿Qué dice? Bonarotti habla. Sí. Del que está acá en la cajón del kiosco. Débora, ¿vos notás alguna diferencia entre los bailarines de Tinelli, esos tipos Tomo Culosi y nosotros cinco, por ejemplo? ¿Encontrás alguna diferencia? Muchísimas. Ah, ah. Muchísimas. Nosotros somos un poco más fofos, pero... Porque tienen cosas muy interesantes en la cabeza. No, a la bomba que escuchamos más nosotros porque tenemos cosas en la cabeza. Nosotros, pará, pará, nosotros tenemos cuerpos reales. Estás al aire, de verdad. Cuerpos reales. ¿Te calientan los tipos? Uy, qué problema. Che, ¿te calientan los tipos inteligentes? Es que no hay. Obvio. Bueno, como decía Max Scheller, por ejemplo. Como decía Nietzsche. Como decía Nietzsche. Bueno. Está en el aire. Qué bueno. Atención, Enea, me calientan los cuerpos inteligentes. Esa es la nota mali del día. Débora, solo más. Gracias por escuchar el pase. Les voy a mandar unas fotitos a los WhatsApp de ustedes de cuerpitos de muchachos. Bueno, mandá lo tuyo, Débora. Un beso. Chao, Udiví. Un beso. Chao, qué maestra. Es una maestra. Muy bien. Pero, que no mane fotos desnudos de pagano. No, no. Y que la gente opine. Te agradezco mucho. Un beso a José. Un beso grande. Bueno, escuchame una cosa. No, era esto, no había mucho más. No, esto fue todo para que Izzy no nos censure, porque él quiere censurar periodistas. ¿En serio, Mario? ¿No lo escuchaste? Mario Izzy. Poneme lo que dijo Izzy de nosotros. A ver, me encanta. Lo que nos va a pasar a los periodistas. A ver, escuchemos. Señor Presidente, querido Gobernador, quiero agradecerles. La vacuna que tanto cuestionaron, llegaron. José Paz tiene casi 300.000 personas vacunadas. Quiero decirles gracias. Gracias por lo que tengo que soportar. Porque en pandemia, o te guardabas, o ibas a la calle y te contagiabas. Lo pueden ver de distintas formas, como se lo plantea en algunos medios. Y de aquí sí, pedirle por favor a los medios, tengan piedad del pueblo. Porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas. Nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo. Porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo dudas de eso. Porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Veneno. Esperá, esperá, esperá. Venenoso. Porque no lo había escuchado. Veneno es el que venden las ambulancias patrocinadas por él. No, es la palopa patrocinada por él. Eso es veneno. Sí, eso. Eso es veneno, Mario. Hacete cargo que ustedes venden droga, ¿no? Claro. No era un chiste ese día. Guarda, 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 Mario. Porque un día el pueblo se va a rebelar contra los patrones de estancia, no contra los medios. Sí, y ya pasó en las urnas hace una semana, digamos. Acá, y el informe de Telenoche cuando regalaba casas a los amigos. Por eso. Que salió en perfil. Mario yo entiendo que está desde 1995. Es un iluminado, es el más iluminado de José C. Paz, no hay otro. José C. Paz, José C. Paz, uno de los distritos más pobres del conurbano. Un iluminati. Me parece que justo Mario Ishi. No sé. Yo no lo dice a ustedes. Además es un tipo muy conectado, es muy servicial con los servicios. Con los servicios está muy conectado. Que es un tipo servicial, quiero decir. Le habrán arreglado los vidrios a esa casa de suji que había en Pilar, que en un cumpleaños tirotearon todos los vidrios. No me acuerdo. Era gente... Así que un día el pueblo se va a levantar contra los medios. Mirá, yo creo que un día el pueblo se va a levantar contra los varones. Contra los chorros. Ya se está levantando igual, ¿no? Claro, contra los chorros. Mirá que lindo Mario. Bueno, me pareció muy precaria la declaración. Sí, está mal construida. No sé qué habrá querido decir. La verdad, porque los medios... Hay que levantarse. Pero medios hay... No, eso... Hay medios para todos los gustos. ¿Sabés cómo se llama si le queremos hacer un juicio? Y yo creo que sí. Incitación a la violencia. Apología, sí, sí. Apología a la violencia. Sí, sí. Igual no se falla, ¿no? No, ya... Se cae solo. Está muy nervioso. Esto muestra desesperación. Ya otra vez volver a pelearse con los medios. No, aparte la gente... La gente de José C. Paz y de tantos lugares de Argentina. Cuando tienen un problema, ya no llaman al político. Llaman a los medios. Llaman a los medios. Es la única defensa que tiene la gente. Sí, por eso... Contra ellos. Por eso están nerviosos. Claro. Porque ellos roban lo que no podemos decir. José C. Paz, va. No, explícale... José C. Paz. Explícale a Isi. Pobre, pobre. Explícale a Isi. Desastre, José C. Paz. Eso, como Moreno, son capitales de la falopa. Bueno, Isi lo dijo. Pero eso te está diciendo. De la Fano. Él lo decía. De la falta de derechos de la gente. Bueno, ¿podemos buscar para un ratito el audio de Isi? Ya lo pasamos un par de veces. El audio de Isi diciendo, muchachos, yo los cubro con la venta de falopa. Sí, sí, cuando se peleaba con los policías. A las ambulancias municipales de José C. Paz. Además, yo creo que está muy bien lo que dice Isi, pero le voy a explicar. O sea, meta una S, hermano. Meta una S. Hay que ver dónde después. No sea bestia. Eso es lo de menos. No, no es lo de menos. Hablan de la cultura y no meten una S ni en Nasta. Y te digo más, y te digo más, para no ser menos. No se dice José Paz. Se dice José C. Paz. O sea, encima que le robaron todo, no le roben dos vocales. Dos letras. Dos consonantes. Dos consonantes. Exactamente. Los José Paz. Sí, sí, sí. Sí, 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 coincide. José C. Paz. Está aprendiendo francés. Estábamos tranquilos, te pusiste nervioso. Te volviste nervioso. Estábamos hablando de Débora. Estábamos hablando de cosas lindas. Y te enojaste. Más de la foto, Débora, a ver qué más. Uy, no sabés lo que es. Sí, 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 sí. No, pero me imagino. Cristiano Ronaldo. Y aquí hay una foto de Pagano desnudo. Por buen gusto no te la voy a compartir. Sí, una cosa seria. Le vamos a mandar un beso a Diego Pérez, que hoy falleció el papá. Un beso enorme, Diego. Había fallecido la mujer, la mamá, perdón, perdón. La mamá hace cuatro, la mujer del padre, hace cuatro meses y hoy murió el papá. Te mandamos un abrazo del alma, porque sos un gran compañero. Gran tipo, gran tipo. Te queremos todos. Sí, lo queremos mucho, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Así que quería terminar con esto. Un tipo que nos ha hecho reír tanto, ¿no? Tantos años. No, además es compañero y amigo de los amigos. Sí, humilde, súper humilde. No tiene una pica de maldad. No, no, no. Y lo mejor que hay en el ambiente. Sí, sí, sin duda. Así que, Diego, te mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Chau, chicos. Chau, papi. Chau, papi.